Muy buenas familia, hoy estamos de estreno y me ilusiona informaros de que el canal pasa a llamarse Ikan Adiestramiento Canino. Este será mi nombre a partir de ahora en todas mis redes sociales y para el adiestramiento online en el resto del mundo y el presencial en Sevilla. Este cambio me da muchas fuerzas para seguir adelante en esta andadura, en este maravilloso mundo de YouTube y poder llegar a los 100.000 suscriptores que estamos muy cerquita. En el logo, como podéis ver, no ha faltado ni faltará jamás el Malinois. A mí me encanta, con mucho esfuerzo y cariño he hecho este cambio, espero que os guste mucho y os espero en comentarios para que me digáis qué os parece. Pues he creado esta marca para unificar todos los servicios y sea mucho más fácil localizarme en cualquier red social y vivas donde vivas. Así que con nuevo logo, nueva página web, comenzamos este vídeo. En el vídeo de hoy voy a explicaros paso a paso cómo enseñar a vuestro perro a ladrar a la orden, de un modo fácil y divertido. Así que si te interesa, que seguro que sí, quédate que comenzamos. Con este ejercicio podrás enseñar a tu perro a ladrar cuando tú se lo digas o lo necesites. Por ejemplo, el ladrido en defensa y ataque se suele utilizar para ahuyentar al atacante y previamente a la mordida. También se usa en búsqueda y detección, para señalar el objetivo a buscar en cuestión. O simplemente, si quieres disfrutar con tu perro, enseñárselo como un ejercicio de habilidad. Antes de comenzar con los pasos a seguir, deciros que tranquilos, que no va a hacer que el perro ladre cuando vea una persona, cuando vea a otros perros o cuando esté solo. Simplemente cuando tú le digas que ladre. Porque vamos a asociar una conducta que es ladrar con el comando, la palabra que queramos. Para que empieces a practicar este ejercicio, será conveniente que tu perro no esté adormilado o cansado. Por ello, no hagas ejercicio antes ni juegues con tu perro. Necesitamos que esté a tope de energía. Además, debes utilizar como premio, el premio que tú consideres que le vuelve más loco, ya sea comida o su juguete. Y no te olvides de practicar siempre, de empezar a practicar en un lugar fácil y tranquilo, para que tu perro se pueda centrar en ti mucho más fácil. Y muy importante, nunca te enfades ni seas violento con tu perro para que saques el ladrido. Esto es contraproducente y hará que vuestra relación disminuya y sea mucho más frágil. En el primer paso tenemos que conseguir sacar el ladrido al perro, es decir, hacer que ladre. Para conseguir que ladre, lo que haremos es motivarle con nuestro premio, ya sea un juguete, pelota, mordedor o con comida, lo que hayas elegido previamente que sea lo mejor para tu perro. Y vamos a moverlo con rapidez. Para que se active el instinto de caza, con ese instinto de caza de por medio, tu perro muy probablemente pues coja y ladre. Y será entonces cuando le daremos el premio. Pero nunca se lo des si no ha conseguido ladrar. Ten mucha paciencia porque no todos los perros aprenden a ladrar tan rápido. Hay perros mucho más lentos y perros más rápidos. Por eso, paciencia. Ya sabes que siempre digo que la paciencia es fundamental en el adiestramiento canino, pues mucha paciencia y tu perro conseguirá ladrar. Si ves que a tu perro le cuesta ladrar, porque no lo ves nervioso ni con ganas de ese premio, puedes utilizar un truquito que es atarlo a una superficie fija o que venga un ayudante y te ayude. Así conseguirás que se motive más por ese premio y quiera acceder a él, pero no pueda y por tanto se haga más rápido ese ladrido. Loare a ti. Hay que tener algo. Hay que tener algo? Hay que tener algo. Todo lo sé Obviamente Resaltar que en este paso es fundamental dar el premio solo cuando nuestro perro haya emitido algún sonido cercano a ladrar. Al principio no será un ladrido perfecto, pero sí un cierto sonido. Poquito a poco iremos afinando ese ladrido para que tenga el volumen y la intensidad deseada. En este paso tu perro aprenderá a ladrar siempre y cuando tengas un premio por delante moviéndolo y motivándole a ladrar. Y así ya habremos conseguido sacarle el ladrido. En el segundo paso, cuando ya estés seguro de que tu perro ladra motivándole con el premio, ya podrás introducir el comando. Es decir, di un comando, el comando que quieras. Ladrar, ataca, la palabra que quieras. Dilo a la vez que lo motivas con el premio en movimiento. Y cuando ladre, dale el premio. Tras múltiples repeticiones, tu perro empezará a aprender a asociar que esa palabra significa que ladre y por tanto empezará a estar preparado para ladrar solo con comando. En el tercer paso, os aconsejo y reduciendo cada vez más ese gesto, ese movimiento que hacemos previamente para sacarle el ladrido. Porque tenemos que hacer que poco a poco solo ladre con la palabra. En este paso, si antes movías muy rápidamente el premio, ahora lo vas a hacer cada vez más despacio. Incluso haremos que ese premio desaparezca, poniéndolo, por ejemplo, en nuestra espalda. Y en el último paso, tienes que hacerlo solo con comando. Aquí ya no necesitas motivar a tu perro con ese premio en movimiento para que ladre. Aquí, tu perro debe saber perfectamente lo que significa la palabra elegida. Si le dices a tu perro el comando de ladrar y no ladra, no te preocupes, practica aún más los pasos anteriores. Pero si se lo dices y ladra, pues felicidades porque tu perro habrá aprendido este nuevo ejercicio. Pero ahora toca practicar aún más para que lo haga perfecto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dale a me gusta. Y si tienes alguna duda o comentario, nos vemos aquí abajo en comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo mucho más junto a mí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!